Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que debo aquí me tienes Eres cuando despierto lo primero eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no vienes Lo único precioso que en mi mente habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto pues eres Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres Cada minuto en lo que pienso, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres